Fueria Genia, Ligiana, ya calentón, ya calentón, ya calentón, ya calentón, ya calentón. Fueria Genia, Ligiana, ya calentón, 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 ya calent Uno, dos, tres, vencilla, tres, uno, uno, dos, tres, hacen los manos a uno. Oye, oye, esta vecina juega. ¡Susas! ¡Hombros! 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 ¡Susas! ¡Ucuera! ¡Darte! ¡Ajándote! ¡Unes! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube, doble! ¡Vámonos tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Muy bien, cabrón! ¡Mira! ¡Excelente, cabrón! ¡Excelente, cabrón! ¡Sube! ¡Mira! 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 ¡Hacia abajo! Sube, baja, sube, como si golpearan la mano, sube, aguantame, uno, dos, y tres, dos, y tres, dos, muy bien Carlos, ¿cómo está mi carne? Sube, dos, de la manera más pesquita y más calonía, en la cintura, hacer un poquito de volumen en el mismo tiempo, y trabajar brazo y cadera, ¿va? Uno, baja, baja, perfecto Miguel, sube, tres, dos, y 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 tres. Dos, atrás, tranquilo, tranquila mamá, play.